Hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Hoy les quiero presentar Casa Bravo. Estamos a una cuadra de libramiento de Coautla, la colonia de Aliana, que es Coautla, Morelos. Pero la ventajita, acá saliendo una cuadra, está el libramiento, y ya no tienes que entrar para nada a la ciudad para llegar a esta casa. Si vienes de Ciudad de México, te haces, yo me echo una hora más hasta el fondo, adentro, yo vivo por acá cerca, te vas al fondo, son otros 5 o 10 minutos, y yo me echo una hora desde allá hasta Ciudad de México. La gran ventajita, que aquí no tienes que entrar a la ciudad, tienes libramiento, si te vas por libramiento llegas a Soriana, si te vas aquí adelantito para donde yo vivo llegas a Borrera, aquí adelante está Casa Vargas, a Barrotera Grande, a 5 o 6 minutos, pero mucho, está Plaza Atrios, donde tienes a Walmart, Sands, Liverpool, Suburbia, Chilis, ya están bien ricas las hamburguesas. Estoy haciendo promoción, ojalá me financien, ojalá no me reporten, pero en fin. Les digo, esta casa son 206 metros cuadrados de terreno, 166 metros cuadrados de construcción. Como ven, la alberquita está súper rica, tiene iluminación, de ambos lados, cascadita, está bien rica, bien rica. Si lo escuchen en el agüita, y aparte, la casa está preciosa. vean este. Este jardín. Si han visto la casa galeana, es de sus creadores, los detalles que tiene, tan solo la entrada de luz por este lado, es una casa con techos muy, muy altos, y unos detalles increíbles. Toda esta zona. Este piso antiderrapante, sabes de nadar, puedes pisar sin ningún problema. Aquí puedes hacer las cartas rasadas, para que me invites. Otro piso antiderrapante de este lado. O por qué se hace, si está lloviendo y demás, tienes la seguridad, de que no te ha pasado absolutamente nada. Aquí tenemos el cuarto de máquinas, en esta parte. Y ya están en las últimas. Las últimas de la casa. Está un poquito sucia. Están todavía en obra. Tenemos chapa inteligente. Todavía no está en funcionamiento. Pero, aquí puedes abrirla con tarjetita, con tu huella de este lado. Perdónenme la vida, pero les comento, es una chapa increíble. Los detalles en la casa. Si ven la puerta, está genial. Las tonalidades que se le dan a las paredes. Es otro punto. Es una celestad del pastel. Puerta, de piso a techo. Está genial. El contraste con el negro mate. Aquí la ventaja que tenemos, es que hay una habitación, en planta baja. Lo que es esta. Tenemos las conexiones. Están muy frescas. Muy, muy frescas. Tenemos ventilación e iluminación, por la parte del área de servicio. Les digo, tienes habitación en planta baja. Puede ser estudio, pero les digo, por qué habitación. Lo que les comentaba, los techos altos. Porque, aquí tenemos, baño completo. Baño acostado. También con su ventilación. Regadera de techo. Monomando. Y nicho. Es una gran ventajota. Aquí bajamos para un nivel más. También el cubrimiento está increíble. Es una casa muy bonita. Muy bonita. Tienes bien definidos los espacios, ¿no? Entras, y tienes el área de sala, y estudios, si lo deseas. O puede ser habitación. El juego con los colores. Tenemos el área de comedor. De este lado. Un color más tranquilo, más pasivo. Más pasivo. Para el área de comedor. Hay mucho que ver, ¿no? La psicología de los colores. Por ejemplo, en naranjas, el que te llama al apetito comer más, que no es recomendable para una casa, porque te da más hambre. En cambio, los colores pasteles tranquilos, pues generan esa necesidad de satisfacción. Está genial. Tenemos aquí la cocina. Muy buenos espacios. Y vuelvo a ver aquí, los pechos altos. Esta parja, no sé si la han visto en internet, lo han anunciado mucho. Está increíble. Aquí abres, creo no está conectada al agua, pero abres aquí, sale el agua para acá, pones este para lavar verduras, este para dejar remojando algo, aquí puedes lavar cualquier cosa, aquí pones los vasos, aprietas, sale el agua para los vasos, aquí para el jabón, para tenerlo de este lado. o aquí tienes, está increíble esta. No sé cómo usarla, bueno, ahorita está apagada, no está cerrada la llave de paso, pero, está increíble. Para lavar más específicamente, sacas, lavas, guardas, tiene mucho detallito esta casa, que es increíble. Aquí tenemos el área de lavado, la parte de atrás, espérenme, que es hacia el otro lado. techada la parte, abierta una parte, pero techada una parte donde va la lavadora, y el de este, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre, perdón, en realidad, pero, bueno, vamos para la parte de arriba, no sé si les comenté ya, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, compartan el video, eso me ayuda a mí muchísimo, que compartan, que se suscriban, es mi motorcito para seguir adelante. Y vean, otro detalle importante, las escaleras, están sobre un metro, metro veinte, yo les digo, vamos a medirlas a pies, de buen cubero, así, así como metro diez, metro veinte, trae muebles grandes, aquí sin problema, caben, para andar, utilizar templado, muy gruesos, serán siete milímetros, seis milímetros, y tenemos, tres habitaciones, en planta alta, contándolo de abajo, serían cuatro habitaciones, vamos aquí, una habitación, con vista, al jardincito, les vuelvo a decir, pechos altos, también tiene fresca, una segunda habitación, o tercera, contando, la de abajo, les digo, lo mismo, de la, psicología, de los colores, lo que te generan, los colores bajos, sonalidades bajas, para las habitaciones, te, te da muchísima tranquilidad, cuartas altas, mandadas a ser, específicamente, para la casa, y tenemos, un baño completo, para las dos habitaciones, secundarias, de la parte de arriba, igual, monomando, nicho, y el red adelante hecho, y el nicho, es como que, la cerecita, del pastel, de los baños, aquí tenemos, la habitación principal, como ven, gigante, gigante, esta habitación, más o menos, de enchufe a enchufe, serán dos metros y medio, te cabe una cama, king size, que mide dos metros, uno de y tantos, la california, es la que mide dos metros, y perfectamente, te cabe aquí, entonces, tienes un gran espacio, tienes este lado, puedes hacerlo como, me decían, pones aquí, tu área de maquillaje, para las mujeres, tu espejito acá, y ya, y ahí, a pintarte, también, con vista, al jardincito, está bien rico, aquí, pones un escritorio, un sofá, lo que requieras, un estudio, pequeño estudio, pondría un silloncito, una pequeña pantallita, acá, o una de las que se mueven, así, y ahí, relajados, todo este espacio, se deja, para, para un working closet, un vestidor, les vuelvo a decir, techos altos, vemos el desnivel, para la caída del agua, y tiene su baño completo, que es la gran ventaja, aquí juegan con los, las tonalidades, un poquito más de lujo, este es, tipo cantera, otro tipo cantera, y, este tipo de material, lo que permite, es que no, para absorber el agua, también, su nicho, muy buen tamaño, y, monomando, y la regadera, en la parte de arriba, iluminación LED, la gran ventaja, y le meten mucho, mucho, mucho detalle a esta casa, porcelanato, al alto brillo, los pisos, esta es, es increíble, es increíble, tienes iluminación, ventilación por todos lados, una casa muy bonita, 206 metros cuadrados de terreno, 166 metros cuadrados de construcción, alberca con cascada, escritura pública, apta para crédito, detalles increíbles, de verdad, por un costo de, chan, 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 tiene un costo de 3 millones de pesos, como les dije, es apta para crédito, muy cerca del libramento, una cuadra del libramento de Coautla, tienes el OXO, una cuadra, la cuadra de la media, tienda, tienda fina, tienes todo cerca, todo cerca, así que amigos, por favor, anímense, déjenme en los comentarios, que les pareció la propiedad, es una casa preciosa, de verdad, que está bien bonita, bien bonita, me gustó mucho, un cazo, tan solo 3 millones de pesos, ya no encontramos nada así, por favor amigos, suscríbanse, déjenme en los comentarios, que les pareció, y nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós, anímense, por Casa Bravo, está genial, ya se imaginaron, aquí sacan una mesita, el asador, me invitan, me como todo, muy rico, muchísimas gracias, adiós, Gracias.